Gracias por la información, feliz tarde. No al plástico de un solo uso es la consigna de la Universidad del CES. Por esta razón eliminó los pitillos, botellas, PET, platos y cubiertos desechables al interior de la institución, convirtiéndose en un ejemplo de universidad sostenible. Como parte del compromiso con la sostenibilidad, la Universidad CES le dice definitivamente adiós a los plásticos de un solo uso. Pitillos de fécula de maíz y platos elaborados con bagazo de caña son algunos de los elementos que reemplazaron los utensilios hechos con plástico. Adoptamos el alineamiento cero plástico, lo que implica que nuestros proveedores, nuestras cafeterías, las máquinas dispensadoras y demás, no tendrán plásticos de un solo uso ni los usarán en la prestación de los servicios. Servimos en losa común, tenemos la cubiertería en acero, tenemos cristalería. Y lo que hacemos es que si la gente requiere un desechable para llevárselo a su casa, nosotros le damos desechables ecológicos o biodegradables. Tan solo eliminar los vasos de plástico de las máquinas dispensadoras de café, representarían 100 mil menos que dejarían de ser desechados en los basureros cada año. Reconocemos todos en conjunto que esto genera un impacto positivo muy grande y que se puede replicar también en las casas. Estamos hablando de 40 a 45 días de degradación versus un plástico normal que puede demorarse 100 años. Siguiendo ejemplos de países como Canadá y Estados Unidos, la Universidad CES es la primera en restringir el uso de botellas PET, platos y cubiertos desechables. El impacto ambiental que ahora va a generar va a ser muchísimo menor y es muy bueno que sea ahora como un ejemplo para las demás universidades, ojalá del país. Si bien el cambio de empezar por uno mismo es muy reconfortante cuando la Universidad CES toma la iniciativa y toda una comunidad se acoge a esas medidas. Con la aplicación de esta iniciativa la reducción en la generación de plástico en la sede poblado de la universidad ha sido de un 80%.